¿Para quién, amigo? Saludos a todos de Chicago. La gente que viene desde Estados Unidos, de la América, les alcanza. Por ahí, háganos a ver. ¿Adivinen dónde estoy? ¿De Chicago? Ya me van a conocer cuando me miren. De Los Ángeles. Dígale, saludita, amigo. Saludita. ¿Cómo no? Hasta Chicago, California y Arizona. Ojitos negros. De saludoso también. Saludita, amigo. Saludita, saludita. Ahí está, amigo. Ándale, seguimos. Saludita. Y arriba el parral, oiga. Tenemos que ser chupado. Chupado. De acá. Un parral, todos. Un parral. De agosto. Este es el parral. Sino. Arriba el parral. ¡Ve a chupadeo! 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 Mi gusto es. Mi gusto es. Mi cielo me lo quitará. Mi gusto es. El amarte ya para rezar No me beso, no me beso Que al cabo mi gusto es No me beso, no me beso 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 No me beso, no me beso